La Onda Récord produce perro Esta es la última canción que yo canto para ti Y explotó la bomba contrario no se me esconda Desde Sila Guanajuato representó la onda Traigo un chingo de veneno pa' fumigar el terreno Exterminando a todo aquel que la mano quiera mordernos No tengo fama en este espalé pero si tengo callo Con pura realidad ya pete la boca al estadio Que se sienten muy gallos y no saben ni cantar Son nuevos en este business que me van a contar Tengo agallas pa' darles batalla a quien cruce la raya Preparado aquí no hay falla nunca tiramos la toalla Siempre firme y leal al barrio que me vio crecer La sangre malandra corre por mis venas y mi piel De mi barrio hasta tu barrio pues escúchalo muy bien Vengo desde lo más bajo nunca voy a retroceder He batallado bien machín para obtener lo más deseado Todavía no lo tengo pero ya estoy preparado Abusado porque vengo respaldados por soldados Se quito el boy for martín le siguen bien activados Nunca falta a mi derecha mi carnal el pascual El Raúl siempre defiende hasta que llegue el final Todos saben que soy real no soy como aquellos farsantes No son nada para mi son leva narcoplaticantes Se sienten muy importantes fingiendo ser los maleantes Los maleantes aquí están y te dejaron un mensaje Para que se ponga trucha y de su nave ya se vague Porque aquí no respondemos traemos al diablo de cerca Si estamos bien pinche loco ya nos faltan dos tres tuercas Como tren sin frenos venimos a toda marcha Si ya saben quienes somos pa que putos abran cancha La colonia del avión putos somos su terror Si la Guanajuato municipio donde no hay temor Se pierde desde morrillo pensé afilar el colmillo Me hacen falta dos tres tuercas pero sigo mi camino Tú que me vas a contar si no miro realidad Hablas de que tienes balas no te vayas a matar Solo por tener dinero para mi eso es lo de menos Sigo siendo pandillero y hago siempre lo que quiero Si lo digo José Alfredo la vida no vale nada Si el día que te mueras no te llevarás tu nada Seguimos siendo los mismos perros callejeros Pa que se ponga el tiro porque aquí no hay retrocedo Todos saben que en mi barrio se respeta el terreno Firme bien listo están ya todos mis pinches perros No habla toda madre seguimos siendo un pinche desmadre Las colonias del infierno si no que pos jalece Siempre humilde con la gente que en el barrio me vio crecer El de ahí y el pinche bobo seguimos aquí de pie Seguimos aquí de pie putos Chiquen su barrio pendejos ya saben que soy el conejo De ni un pendejo me dejo traigo la pura vivencia Se puede respirar esto chico rap real Tu que me vas a contar cuando tu vas yo ya vengo Con todo el puto armamento Mil letras que pegan como AK-47 Si es de ser certero en este jale pues me vale De madre de mi lo que se hable puro bla 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 Pinches raperos falsos vestidos como princesitas De cuentos de hadas son puras mamadas Caiganle a la cuadra para que salgan bien juidos Este rap daña tus castos y puros oídos Es de delincuentes para delincuentes Así que mejor vete, atente, no puedes con toda mi gente Son puro vato demente, no le temen ni a la puta muerte Ya llegaron los reales, londa family carnales Y perros ladren, que ya llegó su amo Así que perros ladren, que ya llegó su amo Que ya llegó su amo Es londa family perros La 472 Y la Guanajuato